Música Convocando a los mejores alumnos, becándolos, para que no se preocupen en otra cosa sino en estudiar, contratando profesores, trayendo expertos del mundo entero y sobre todo haciendo este tremendo encuentro científico internacional dos veces al año con científicos que vienen de todo el mundo para que haya una mejor colaboración de nuestros amigos peruanos que se nos han quedado en el extranjero y que no tengo ningún sentimiento de reproche contra ellos porque uno vive donde se siente mejor, yo me siento mejor en el Perú, pero lo que sí tenemos que hacer es que donde estemos podamos colaborar para la solución de problemas peruanos y no solamente peruanos sino amigos del Perú que usted conoce muchos que están dispuestos a colaborar porque las fronteras se han borrado en ese sentido para la ciencia y para los problemas también porque los problemas ambientales son de todo el mundo. De modo que la mejor invocación que le puedo dar a los chicos que puedan escuchar estas palabras es decirle la ciencia es el futuro, sin ciencia no hay futuro.